¡Suscríbete al canal! LT y RB o L2 y R1 si estáis en Playstation, mantenemos pulsado y uno levanta el balón de esa forma Y después pues simplemente dando pequeños toquecitos a RB o a R1, mantenemos el balón en el aire con esos toquecitos Vamos a explicar un poquito los malabarismos que son un poco chorradita en algunos casos Pero para otros casos nos viene muy bien y si los combinamos pues nos viene aún mejor Bueno, como he explicado antes, mantenemos LT o L2 pulsado y mantenemos RB o R1 para levantarlo con el empeine O damos pequeños toquecitos para que vaya cambiándose la de pie, izquierda a derecha Bueno, ¿habéis visto cómo levanta el balón? Pues simplemente apuntando hacia donde esté el jugador, hacia el frente del jugador En el caso anterior era hacia arriba, en este caso era hacia abajo, hacia nosotros, ¿vale? Ahora lo vamos a hacer hacia el lado derecho y después lo vamos a hacer hacia la izquierda O sea, el joystick izquierdo, el de dirección, lo vamos a mover, pues eso, izquierda a derecha, arriba o abajo Dependiendo hacia donde queráis salir, ¿vale? Esto os puede venir muy bien, ¿vale? Para hacer boleas, sombreros, bueno, etcétera, etcétera Luego os pondré unos ejemplos, ¿vale? Ya veis, ¿no? Hacemos un sombrerito y el portero es la zampa Así es que, bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta Luego está el toquecito de pecho El toquecito de pecho es muy complicado, lo expliqué en un vídeo, digamos, aparte, ¿vale? Es bastante complicado Así es que, bueno, ahí tenéis el vídeo donde podéis hacer clic y verlo, ¿vale? Bueno, después está la vuelta al mundo Ya veis, damos toquecitos y le damos el joystick derecho Una vuelta hacia un lado o hacia el otro Una vuelta completa, ¿vale? Hacia el lado que vosotros queráis O incluso los vais alternando, ¿vale? Y ya veis como levanta el balón de distintas formas Y la verdad es que, bueno, es una gilichorrada Pero que, bueno, pues que está muy bien, ¿no? Por ejemplo, con este de la vuelta al mundo Podéis combinarlo con un sombrerito flick Fijaros, nos paramos, nos ponemos de espaldas a la portería Damos pequeños toquecitos, levantamos el balón Y le damos vueltas al joystick derecho hacia un lado o hacia el otro Y acto seguido, según está el balón en el aire dando vueltas, ¿vale? Pues le damos atrás, atrás, adelante y nos hace ese sombrerito flick Bueno, son combinaciones, era un ejemplo sin más, ¿no? Luego está este, ¿no? Echar el balón hacia un lado Ya estáis viendo, damos toquecitos Y le damos un golpe seco al joystick, ¿vale? Y hacia el lado que vosotros queráis, ¿vale? Izquierda o derecha Y nos, se moverá y seguirá dando toquecitos en ese lado Bueno, es una chorradita Pero os podéis ir de un rival así, ¿vale? Yo me he ido en varias ocasiones Fijaros que se lo voy a hacer al portero Que es bastante más complicado, ¿vale? Aunque, bueno, hay regates que son bastante más efectivos, ¿no? Pero bueno, fijaros que me voy del portero Y la verdad es que, bueno, ha quedado, ha quedado bastante bien, ¿no? Eh, luego está la rabona aérea Sobre esto también tengo un tutorial específico, ¿vale? Porque es bastante complicado y bastante complejo de hacer Aunque, bueno, ya habéis visto más o menos en el ejemplo Pues ya lo podéis deducir un poquito como es, ¿no? Pero bueno, lo tomo con un poquito más de calma en ese vídeo Después está elástico aéreo Que, bueno, ya habéis visto en este lado Hemos salido hacia la derecha Ahora saldremos hacia la izquierda Levantamos el balón Y le damos derecha, izquierda O sea, el joystick derecho lo movemos Hacia la derecha y después a la izquierda Para salir por la izquierda Y hacia la izquierda y luego a la derecha Para salir por la derecha Y, bueno, pues aquí en este caso Otro ejemplito más Y si os parece, bueno Vamos a ver unos goles con esto que os acabo de mostrar Y ya sabéis, chavales Like para más vídeos de este tipo, ¿vale? Venga, un saludito It's like you wanna be my baby Then the next day I think I'm going crazy Because I question you on things that you did Yeah, I caught you But don't try to come and lie to me, baby You're taking this too lightly I catch you sneaking out the same time lightly You need to see it from my vantage point Darling, I catch you Give me a reason why you're acting so shady This was a thing that you couldn't deal with the simple little things that I needed to hear Oh, oh, I knew she had nothing to say So she got down on the ground Screaming and crying, making a scene Oh, my Lord, I cannot believe it This girl, this girl Ain't like the one that's in my fantasy Fantasy He used to tell me don't worry When you'd be running out the house in a hurry But in the back of my mind, I know you lied When you told me that you'd never be a cheater She really thought that I believed she wouldn't hurt me When she'd be f***ing around, doing me dirty I got so tired of the pain My feelings in the shade So I said I didn't need her And she got down on the ground Screaming and crying, making a scene Oh, my Lord, I cannot believe it This girl, this girl Ain't like the one that's in my fantasy Fantasy She got down on the ground Screaming and crying, making a scene Oh, my Lord, I cannot believe it This girl, this girl Ain't like the one that's in my fantasy Fantasy You think I'd go Now tell me what you want Girl, you think I'm proud Now tell me what you want You want my forgiveness You want my forgiveness But then you've done the best 1970s Yu-Gi-Gi-Game liters despenet This girl, i know a face Recate y tiro por la escuadra Remembering the goal por streaming Sigo el FIFA, REN garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga, mejor que ayer Peores que mañana Es el plaf para REN ¿Te mola el FIFA? Suscríbete